Primer cambio en Boca, se retira el 41 Langone e ingresa Briasco, se va a abrir. ¡Gol! ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca Benedetto! ¡Benedetto con golpe de cabeza! ¡Sorprende a propios y a extraños! ¡Dentro en el área milimétrico de Ramírez! ¡Y Benedetto! ¡El ángel del gol que no se le daba hace 8 partidos! ¡Arriba Boca en el marcador! ¡Boca se coloca a 2 puntos del campeonato! ¡Benedetto! ¡El ángel del gol que ha hecho de juego dentro del primer tiempo! ¡Boca 1! ¡River 0! ¡Y un minuto antes había avisado Paul Fernández! ¡En el corner apareció solo! ¡Benedetto! ¡Libre de marca y de cabeza! ¡Pone a Boca en ventaja! ¡Boca 1! ¡River 0! ¡Boca se prende lo más alto del torneo! ¡Bien! ¡Y Benedetto haciéndole llena a los hinchas de Boca! ¡Hablen ahora! ¡Hablen! ¡Se le abre al arco el Pipa Benedetto que hacía rato que no mojaba! Bueno, tabla de posiciones lo presenta Facundo Mediavilla.